Madrid, 11 de abril de 2017. Lorena Blanco, Coordinadora de Efectivos. Marzo fue un mes muy complicado. Como relaté en el anterior archivo de misiones, se nos volvió todo en contra y tuvimos que empezar de nuevo, para conseguir nuestros objetivos. Aún así, nos convocan de nuevo en el Centro de Investigación de Jochimil. Algo está pasando. Jochimil, 12 de abril de 2017. Debido al trabajo realizado en el mes de marzo, y contando con el experto en operaciones Reipan, se ha podido crear un centro militar en Nueva Delhi. Video de archivo, 10. Bonificación de victoria. Para cualquier partida del mes de abril, tras la preparación y antes de empezar el primer turno, añadir una base militar en cualquier ciudad del tablero. Imagen de archivo, 66. Órdenes de la misión. La genetista Romero nos explica las novedades del caso. Nuestros objetivos. 1. Obligatorio. Descubrir la cura de las tres enfermedades normales. 2. Erradicar por lo menos una enfermedad o establecer una base militar en cada una de las seis regiones del planeta. Video de archivo, 11. Abril, órdenes de la misión. Seguid adelante. Completad dos de los tres objetivos vigentes. Esta vez, no contamos con ningún miembro nuevo en el equipo. Pero al igual que el pasado mes, Napier y yo nos quedaremos en Ho Chi Minh coordinando al equipo. Y serán el médico Raver, la genetista Romero, la especialista en cuarentena Sanerol y el experto en operaciones Raipan, los que saldrán a combatir estas enfermedades. Video de archivo, 12. Adrián Napier, analista. Lorena Blanco, coordinadora de efectivos. Javier Raver, médico. Rocío Romero, genetista. Anerol, especialista en cuarentenas. Reipan, experto en operaciones. Control de emisiones. Enero y febrero sucedieron sin problemas. En el mes de marzo tuvimos que repetir para poder superar nuestros objetivos. De nuevo, estábamos bajo mínimos en financiación. Cuando la cosa va bien, las organizaciones se olvidan de nosotros y nos quedamos sin ayudas necesarias. Antes de partir, nos informan que si llegase a suceder una segunda epidemia, las consecuencias serían fatales para nosotros y que debemos estar atentos. Nuestro equipo sale a investigar y nos llega la siguiente información. Actualmente están infectados Hong Kong, Moscú, Khartoum, Bombay, Calcuta, Ho Chi Minh, Bangkok, Lima y Londres. Al menos, nuestro compañero Reipan ha conseguido llegar a Manila y crear un centro militar. Imagen de archivo 67. Pronto nos llega la noticia de que se ha producido la primera epidemia en Tokio. Aumenta la tasa de infección a 2. Imagen de archivo 68. Se infecta Moscú produciendo brotes hacia San Petersburgo, Teherán y Estambul. Moscú entra en inquietud. Aumenta el índice de brotes a 1. Imagen de archivo 69. Por esta situación, decidimos establecer un área de cuarentena en Moscú para tratar de tener la enfermedad controlada. Imagen de archivo 70. Aneroli y Rocío se encuentran en Madrid para compartir información. Creemos que próximamente será de utilidad. Imagen de archivo 71. Mientras tanto, recibimos la noticia de que se ha producido la segunda epidemia en Madrid. Aumenta la tasa de infección a 2. Además, se infecta Madrid con brotes a Londres, París, Argel, Sao Paulo y Nueva York. La especialista en cuarentena en Sanerol se encuentra allí y es afectada, sintiéndose desmoralizada. Secueta. Aumenta el índice de brotes a 2 y Madrid entra en inquietud. Imagen de archivo 72. Nuestros peores augurios se han hecho realidad y como bien nos avisaron, esto tendrá consecuencias. Tenemos un vídeo donde les explico al equipo nuestras nuevas dificultades para la misión. Dídeo de archivo 13. Alerta. El CODE-A ha mutado nuevamente con unos resultados aterradores. La piel de los infectados se vuelve translúcida de modo que los tejidos y los órganos se hacen visibles. Para empeorar las cosas, estos desvaídos sufren a menudo episodios de ira dirigida violentamente hacia cualquier cosa que se encuentre a su alcance. Durante estos accesos se muestran inquietos y confusos. Sufren alucinaciones y su comportamiento se vuelve, en general, anómalo. Tras estos episodios, los desvaídos se comportan con normalidad, aunque su aspecto sigue siendo espantoso. R. Ciudades desvaídas. A partir de este momento se deben colocar figuras de desvaídos en lugar de cubos del CODE-A, también durante la preparación. Las ciudades pasarán a ser ciudades desvaídas en cuanto aparezcan desvaídos en ellas. Antes de colocar desvaídos en una ciudad, marcar la ciudad como desvaída mediante el adhesivo correspondiente, a no ser que ya tenga un adhesivo de ciudad desvaída. Sustituíd todos los cubos del CODE-A, si los hay, por desvaídos. Luego, proseguid del modo habitual, eventualmente con un brote epidémico si tenéis que colocar un cuarto desvaído. Tenéis autorización de alto secreto. Abrid el paquete 3. Y aquí los desvaídos. Y aquí los desvaídos. Conversión de ciudades adyacentes. Si en una ciudad desvaída se produce un brote que se propaga a otra ciudad, incluso de un color diferente que el CODE-A, marcar esa ciudad como desvaída. A partir de ahora, en esa ciudad aparecerán desvaídos en lugar de cubos de su enfermedad original. Cuando en ciudades normales se producen brotes que se propagan a ciudades desvaídas, colocad cubos según las reglas habituales. E. Inicio de turno con desvaídos. Si al empezar tu turno tu peón está en una ciudad con uno o más desvaídos, recibes una secuela que debes añadir a tu carta de personaje. Recuerda que si ya no puedes añadir ninguna secuela porque no hay espacio en la carta, el personaje muere. S. Al añadir desvaídos a una ciudad con una ficha de cuarentena, eliminad la ficha en lugar de añadir desvaídos. Si no puedes añadir al tablero el número necesario de desvaídos, habéis perdido la partida. Veintinueve. CODE-A No se puede tratar ni curar. Se colocan desvaídos en lugar de cubos. Las ciudades infectadas se convierten en desvaídas. Treinta y seis. Ciudades desvaídas. Usad estos adhesivos para marcar las ciudades desvaídas. Ciudad cero. La primera ciudad en la que aparece un desvaído es la ciudad cero. Colocad este adhesivo en esa ciudad. Treinta y uno. Secuelas. Pavor, abatimiento y paranoia. Estas secuelas están disponibles a partir de ahora. Dieciséis. Mejoras de final de partida. Eventos de infinación, ataque aéreo. Como mejora de final de partida, añade este adhesivo una carta de ciudad. El equipo se tiene que poner las pilas. Por suerte, la genetista Romero ya ha conseguido la información correspondiente y consigue crear la cura del virus. imagen de archivo. Imagen de archivo Imagen de archivo 73. en Karachi. Aumenta la tasa de infección a 4. Se infecta Karachi, produciendo brotes a Teherán, Riad, Bombay y Nueva Delhi. Aumenta la incidencia de brotes a 3 y su población comienza a inquietarse. Imagen de archivo 74. Gracias a la información compartida, la genetista Romero crea también la cura del virus rojo y junto con Anerol consiguen erradicarlo por completo. Imagen de archivo 75. Con esto, tenemos uno de los objetivos secundarios conseguidos. Conseguir erradicar al menos una de las enfermedades. Pero no iba a ser tan fácil. Nos llevan imágenes de la mutación del virus CODEA 403C. La primera persona ha sido infectada. Tenemos la primera ciudad desvaída. Tenemos la ciudad 0 ubicada en Nino. Imagen de archivo 76. Y por si fuera poco, al haber más personas afectadas por el virus CODEA 403B, el virus muta en su interior, apareciendo la primera ciudad completamente llena de desvaídos. Imagen de archivo 77. Tras esta dura noticia, que sabemos que va a traer graves consecuencias en meses venideros, la genetista Romero consigue las curas del virus negro. Imagen de archivo 78. En parte, son buenas noticias. Nuestros objetivos de abril están cumplidos. El equipo vuelve a Ho Chi Minh. Tenemos que ponernos a trabajar para la próxima misión y controlar Lima, primera ciudad con desvaídos y que desde ahora nombraremos como ciudad 0. Este mes se ha saldado con uno de nuestros miembros con secuelas. Afortunadamente, no demasiado grave. Toca descansar. Vienen meses duros. Seguiremos informando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.